¡Vamos! No estarías en sesión, no estarías en mi corazón En mi alcanza, en mi mente el sol Vuelve a desnudar con mis miedos Miedo de sentirme solo, teniéndote Miedo de sentirme en tus manos, sobre mi piel Miedo de saber que piensas, sin ti hago bailar Miedo de sentirme en el ritmo Córtame para, y me preocupo Que hago a mi, sin sentir Miedo de sentirme solo, teniéndote Miedo de sentirme en tus manos, sobre mi piel Miedo de saber que piensas, sin ti hago bailar Miedo de sentirme en el ritmo Por la velvita a mi del mundo, en mi SENTI Me ayudesme solo, teniéndote Si debes vivir, y así te cognitive Y de pensar no digarte, si estás sin mar ¡Suscríbete al canal!